Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 30 de octubre del año 1980, se restablecen las relaciones entre Honduras y El Salvador. El 30 de octubre, Honduras y El Salvador restablecen las relaciones plenas, después de la firma en Lima de un tratado de paz que ponía fin a 11 años de hostilidades. Con la firma de un tratado de paz que redefine sus fronteras, El Salvador y Honduras dieron por terminada oficialmente la guerra declarada hace 11 años entre ambos países, que causó más de 2.000 muertos en 5 días de hostilidades. Los respectivos ministros de asuntos exteriores debían firmar el tratado en Lima a las 19.30 horas, medianoche en Madrid. La guerra de las 100 horas, también llamada guerra del fútbol, porque se inició un 14 de julio tras un partido entre sus respectivas elecciones nacionales, tuvo su origen en un intento de expulsión por parte del gobierno de Honduras, de los 350.000 campesinos salvadoreños que trabajaban dentro de sus fronteras. El regreso masivo de los campesinos de El Salvador, un país agobiado por presiones demográficas, hizo que la oligarquía salvadoreña plantease abiertamente la necesidad de la guerra, acusando a Honduras de genocidio por expulsión. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.